Artslody al fabricante, pero sobre todo en los relojes. Y lo he querido probar con mi Apple Watch Series 4 Este Apple Watch lo tengo desde el día que salió y cuatro años después, que ahora ya va a salir el Series 8 pues lo sigo manteniendo porque me ofrece una muy buena experiencia no he tenido la necesidad, las nuevas especificaciones que ha sacado Apple no me ha merecido la pena y por lo tanto lo he mantenido. Así que cuatro años después, como te digo, es normal que con el uso van saliendo esos arañazos. Sobre todo me preocupa uno que estaréis viendo ahora mismo en imagen, que es bastante grande, se ve bastante cuando la pantalla está encendida, evidentemente no se ve, pero sí que depende de cómo dé la luz, se ve bastante y es un arañazo molesto Así que he decidido comprar un producto, como te digo, que nos promete quitar estos arañazos se llama Polywatch, es un producto que está diseñado para quitar estos arañazos, sobre todo de los relojes. Vamos a sacar el producto, como veis viene empaquetado en un packaging de lujo. Aquí tenemos el producto, que es lo que le tenemos que echar en este caso a nuestro reloj y que nos va a quitar esos arañazos. Además de eso, he pedido que me manden también estos paños para poder hacer el proceso de pulido. Es decir, que es un paño especial, no sé muy bien el material del que está hecho, pero nos va a ayudar en esta tarea para poder pulir y sacar esos arañazos. Y bueno, pues como estáis viendo en imagen, yo lo que he hecho ha sido echar el producto Polywatch, sobre mi Apple Watch Series 4, he ido frotando y frotando, sobre todo he hecho mucho hincapié en ese arañazo grande y nada, nos dice el fabricante que hagamos un poquito de presión, que ejerzamos presión para poder pulir esos arañazos más profundos y si tenemos que repetir el proceso porque es un arañazo muy muy profundo, pues que lo hagamos, que no hay ningún problema. Como estáis viendo, yo lo que hacía era pues pulir y pulir, pero llegaba un momento que no veía grandes avances. Es verdad que pues se disimula un poquito el arañazo más profundo. Si lo comparamos con cómo estaba el Apple Watch antes, pues veremos que es verdad que hay un avance y sí que funciona el producto. Ahora sí, como conclusión, decir que este no es un producto milagroso. Evidentemente, como estáis viendo, el arañazo que tengo, que es un arañazo profundo, hay que recalcar eso, pues sigue estando allí. Ahora, los arañazos más pequeñitos sí que este producto te va a funcionar. Y esa sería mi review de este producto. Muy sencilla, directa al grano, no hace falta decir nada más. Así que, si tenéis unos pequeños arañazos en vuestro Apple Watch y os molesta, sobre todo, como te digo, cuando incide la luz sí que se ven bastante molestos, pues este producto te puede servir. Ahora, no esperes milagros, ¿vale? Y tendrás que trabajarlo también porque tendrás que ejercer esa fuerza. Si necesitas el producto te voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo de donde lo he comprado yo para que lo puedas comprar. Si compras solo el producto es bastante barato, vale aproximadamente unos 7 euros, o sea, no tiene un precio muy elevado, por lo tanto, tampoco tengo grandes quejas en ese aspecto. Y luego, si decides comprar estos paños, pues creo que valía aproximadamente unos 4 euros más o unos 3 euros más, ¿vale? Igualmente te voy a dejar un link en la descripción con el enlace internacional para que todos los que viváis fuera de España pues podáis también comprarlo. Y nada más, nos veremos la semana que viene con más y mejor. Así que, un gran abrazo y nos veremos la semana que viene.